El foco tonal es un punto referenciado para algunos expertos en la medición del sistema de identificación vía GPS. Bueno, hacemos levantamientos topográficos, altimetría, planimetría, de todo. ¿Pero les gusta aquí? Sí, porque aquí cerca se ubica el terreno que estamos levantando, entonces tomamos como base este. Este lugar ubicado en San Ignacio se caracteriza por ser un centro energético que es visitado por miles de personas para recargar su estado de ánimo. En este tronco que se encuentra por debajo del tripié para identificar el GPS, se emana la energía que algunos expertos en campos energéticos lo han determinado como la zona principal para ser el punto de referencia en su búsqueda. Son puntos referenciados por Inegi y están como que tienen una base de datos. Es curioso que lo pusieran exactamente ahí en medio del... Sí, igual, así como está este, son muchos los que están en la ciudad. Placas, clavos, varillas, de todo hay. Ah, pero no tiene nada que ver el tronco. No, o sea, que des cuenta que nosotros usamos este punto y sobre ese punto, como dos kilómetros a la redonda, podemos tener este señal de GPS. Este centro focotonal, según los especialistas en magnetismo y estudios de la Tierra, es un punto donde emerge la energía viva desde el fondo de la Tierra, a través del tronco que está conectado a otro punto cardinal. Por lo pronto, este lugar no solo es visitado hoy por curiosos, sino también por expertos en las mediciones de localizadores de terrenos. Con imágenes de Jesús Hernández para el informativo, Jesús Peralta Medina.